Este es el sendero que sube a uno de los monasterios de las meteoras, el antiguo que caminaban los monjes. Hoy hay escaleras para el turismo mucho más... mucho más cómodas. Aquí tenemos uno de ellos. Allá arriba, diez monjes viven ahí. Y hoy en día quedan seis monasterios de veinte o veintidós que había antes. Y hay, pues no sé, algunos con diez, otros con tres o cuatro. Y solo el más poblado es el femenino con quince monjas, que se llama Santa Bárbara. Nada, todos fueron construidos desde el siglo XIII, por ahí. Al principio los monjes vivían en las cuevas, en los siglos nueve y diez. Y bueno, quedan muchos destruidos, terremotos. Aquí un árbol maravilloso. Joder, que valía la pena sacarlo. Así que nada, vamos a seguir... En este día de las meteoras.